Dilo que sientes Hay cosas que tú no sabes Y necesitas orientación Dilo que sientes No te lo calles Dilo al pastor Porque hay cosas que tú no sabes Y necesitas orientación Es la verdad Busca al pastor Cuando estés confundido Es la verdad Busca al pastor Cuando estés confundido Y él te guiará con amor Con el amor de Dios Y él te guiará con amor Con el amor de Dios Dilo que sientes No te lo calles Dilo al pastor Porque hay cosas que tú no sabes Y necesitas orientación Dilo que sientes No te lo calles Dilo al pastor Porque hay cosas que tú no sabes Y necesitas orientación Y necesitas orientación Es la verdad Es la verdad Busca al pastor Y necesitas orientación Cuando estés confundido Cuando estés confundido Y él te guiará con amor Con el amor de Dios Y Él te guiará con amor Con el amor de Dios Con el amor de Dios